La derecha tiene muchas explicaciones que dan respecto a los dos últimos alcaldes que han estado. Estoy hablando de Rolando y de Mario. En el sentido de varios elementos que han estado en la mesa, en los cuales ambos fueron copartícipes. Ustedes deben recordar que Mario no solo fue abogado de Rolando, también fue alcalde subrogante. No, también lo subrogó y firmó muchos decretos y cuestiones que terminaron en los tribunales. ¿Por qué terminaron en los tribunales? Porque había un cuerpo colegiado. No, perdón, no, no, no. Terminaron en los tribunales porque ellos incumplieron incluso un dictamen de la Suprema. Lo que pasa es que lamentablemente Linares no fue capaz de visualizar lo que pasaba y creyeron que a lo mejor Mario era distinto a Rolando en su momento. Entonces aquí yo lo apelo a usted que la derecha en Linares le dé una explicación de estos dos últimos 12 años de administración, en los cuales yo veo que Linares no ha avanzado absolutamente en nada. No, pero no seamos en juros. No, mire, yo le voy a decir en obras de infraestructura. En obras de infraestructura... Harta promesa. Toda la infraestructura nueva que tiene Linares Pública no fue diseñada por Rolando Rentería. Fue toda diseñada bajo el secplan de Rodrigo Mocilla. ¿Cómo cuál? El Teatro Municipal, el Gimnasio Nacín Nome, el Paso Unidal de Presidente Ibañe. Todas. Ya, correcto. Pero eso fue dentro... Incluso la avenida León Busto diseñada en el periodo del alcalde anterior, estamos hablando de Sergio Sepúlveda, el pavimento hacia Yancanao y posteriormente que se... Fueron todos. Aquí no había ninguna visión de la derecha en el municipio de Linares. Es decir, bueno, vamos, siempre se nos dijo que iban a crear un parque industrial. Siempre se nos dijo... Es el cuento. Siempre se nos dijo que iban a llegar chinos acá para invertir en Linares. No, se llegaron los chinos. Pero se fueron.